El senador estadounidense afirma que Ucrania no resistirá hasta el mes de febrero próximo. Prácticamente anuncian ya su derrota. Rusia hace valer en Ucrania su superioridad. Es evidente que el presidente ruso es muy superior a Ucrania. La Unión Europea asignará 50 millones de euros todavía, aunque hay mucho debate en este escenario. El Reino Unido adoptó el papel de un poli malo y Estados Unidos de un poli bueno. Y así presionaron Estados Unidos y el Reino Unido al pobre presidente ucraniano Volodomer Zelensky. Quédate a conocer todos los detalles de este escenario que se está dando en las últimas horas. No aguantará más Zelensky y no aguantará más el presidente de Ucrania. Rusia hace valer ahí en Ucrania su evidente superioridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles hoy sábado 25 de noviembre del 2023. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la noche con 34 minutos. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión, desde dónde nos ven, desde dónde también en este momento nos oyen. Y ojalá le des un like o me gusta al video, ayuda muchísimo. Y que puedas desde luego compartir la información también, eso es muy valioso. Vamos directo a este escenario. El senador estadounidense pues da a conocer una postura. El demócrata Chris Murphy afirma lo siguiente. No sé si Ucrania podrá sobrevivir hasta febrero. La actual ley de financiación provisional expira a finales de enero, pero el demócrata teme que Ucrania no pueda sobrevivir tanto tiempo. Los demócratas estadounidenses siguen preocupados por cómo impulsar una ayuda financiera suficiente para Kiev, y bueno, en este pues sentido, temen que Ucrania no pueda resistir mucho más tiempo. Así lo informó el medio político. Además, el periódico recordó que los demócratas ya han intentado en dos ocasiones sin conseguirlo, incluir la ayuda a Ucrania en un proyecto de ley de financiación del gobierno. La actual ley de financiación provisional expira a finales de enero, pero el senador demócrata Chris Murphy teme que Ucrania no pueda sobrevivir tanto tiempo. Así lo dijo. No sé si Ucrania pueda sobrevivir hasta febrero de 2024. Mi sensación es que empiezan a quedarse sin munición en las próximas semanas. En ese sentido, el medio indica que los senadores que apoyan a Ucrania se están preparando para una votación independiente sobre la inclusión de fondos para Kiev cuando regresen de las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Pero el principal obstáculo para la decisión positiva al respecto sigue siendo la oposición republicana. El líder de la minoría, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, señaló que para que el Congreso apruebe la financiación en Ucrania, el acuerdo debe incluir las reformas de la política fronteriza. Sin embargo, el medio político señala que un acuerdo fronterizo entraña riesgos para los demócratas. Una de las principales propuestas republicanas es aumentar los requisitos que deben superar los inmigrantes para obtener asilo en Estados Unidos. Pero según destaca el periódico, los progresistas oponen firmemente a esta idea. Mientras, la contraofensiva de Kiev se ha estancado y el estallido de la guerra en Oriente Medio ha llevado a las crecientes exigencias de los demócratas progresistas sobre las condiciones de la ayuda a Israel, pues la situación se vuelve ya pues muy complicada para el propio presidente ucraniano, Lomar Zelensky. Ahora bien, escuchen este escenario, también está muy interesante. Un analista afirma que el Reino Unido adoptó el papel de un poli malo y Estados Unidos de un poli bueno al presionar a Ucrania. Recientemente, un negociador ucraniano que participó en las conversaciones de paz con Rusia en 2022, reveló que la presión de Londres fue uno de los factores que obligaron a Kiev a retirarse de las negociaciones. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos son responsables de que Ucrania haya renunciado a un posible acuerdo de paz con Rusia en 2022, señala el analista internacional Carlos Martínez en una entrevista con RT. Recientemente, David Arafamia, uno de los negociadores ucranianos que participaron en las conversaciones de paz con Rusia en la primavera de 2022, reveló detalles de aquel proceso. Arafamia dijo que el rechazo de Kiev a un estatus de neutralidad para Ucrania que le impidiera unirse a la OTAN, así como la presión del entonces primer ministro británico Boris Johnson, fueron los factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso de paz en las primeras etapas del conflicto bélico. Según Martínez, se reparten los papeles entre Estados Unidos y sus subordinados. Considera que el Reino Unido adoptó el rol de un poli malo y Estados Unidos de un poli bueno, ya que Londres puede permitirse eso al no tener una gran influencia real, a diferencia de Washington. Además, señaló que el Reino Unido tiene la historia de la política exterior de las colonias del imperio británico y no es ajeno a exigir un sacrificio tremendo de personas. Al Reino Unido le va como anillo al dedo este papel de poli malo en las negociaciones con Ucrania, valoró el analista. Además, el experto comentó las palabras de Arahamia de que se requiere tomar la decisión de un acuerdo con Rusia a través de un referendo. Martínez señaló que los resultados de tal plebiscito serían un asunto delicado, porque por una parte la mayoría de la población de Ucrania querría acabar con esta sangría. Argumentó que durante los combates muchos ucranianos murieron en vano, ya que no hubo ningún avance real para las tropas ucranianas. Por otra parte, Ucrania está muy contaminada con propaganda occidental, afirmó el analista, agregando que por esta razón los resultados serían muy dependientes de los giros que den los grandes medios occidentales. Pues ya es una situación bastante complicada, amigas y amigos, para Ucrania. Mientras tanto, Economist da a conocer que Rusia hace valer ahí en Ucrania su superioridad en la guerra electrónica. Las armas guiadas de fabricación occidental fallan con frecuencia en sus objetivos, al punto de que las pérdidas de drones por parte de Ucrania llegan en ocasiones a más de 2.000 por semana de talla en medio. La superioridad rusa en la guerra electrónica empieza a resaltar en primer plano en los campos de batalla del conflicto ucraniano y es probable que Occidente no pueda hacer mucho para ayudar a Kiev en ese sentido, reporta The Economist. El caso es que la mayor parte de la atención occidental se ha dedicado a equipos bélicos como tanque, artillería, sistemas antiéreos, misiles, casas y municiones, tras lo cual subyace una debilidad menos difundida en cuanto a la lucha electrónica, tema hacia el que los aliados de Ucrania han mostrado poco interés, señala el medio. Así, mientras la industria de defensa de Rusia lleva años dedicando una enorme atención al desarrollo y producción de una amplia gama de equipos para hacer frente a los altamente interconectados sistemas de la OTAN, las fuerzas armadas de Ucrania empezaron el conflicto básicamente con tecnologías de la era soviética en ese ámbito, según reconoció su comandante en jefe, Valery Taluzny. La diferencia entre los bandos a ese respecto, que inicialmente tenía un efecto limitado, llegó a adquirir dimensiones enormes con la estabilización relativa de las líneas del frente, lo que permitió a Rusia desplegar sus formidables equipos de lucha electrónica. Así que ya prácticamente ha quedado en evidencia la superioridad rusa. La Unión Europea asignará 50 millones de euros para reparar los puertos de Ucrania. Así se da a conocer, equivalen a unos 54.75 millones de dólares para la reparación de la infraestructura portuaria de Ucrania afectada por los ataques rusos, comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. A pesar de la guerra, Ucrania sigue alimentando al mundo. En este esfuerzo puede contar con la Unión Europea. Seguimos reforzando nuestras vías de solidaridad y apartaremos 50 millones de euros para reparar sus infraestructuras portuarias. Juntos enviamos gran ucraniano al mundo, es lo que escribió pues Úrsula von der Leyen. Así está el panorama, amigas y amigos. Es evidente ya como Rusia prácticamente va ganando la guerra en Ucrania y en Occidente, pues ya tienen claridad de este escenario. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión como siempre relevante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Gracias. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y salve feliz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.